Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama, hoy les traigo la parte 19 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era descendiente del segundo Okage? Este video es completamente creado por mi. Capítulo 19 Naruto fue acostado en la cama por solo dos días después de recuperar la conciencia gracias al factor de curación del que Ubitsunade había proclamado a Naruto libre de todo el veneno con el que Orochimaru había cubierto su espada, y el grupo regresó a la aldea a un ritmo pausado mientras estaba en el camino, Hiraiya le enseñó a Naruto las señales con las manos de uno de los Jutsus favoritos de Saje, Air Release, Swamp of the Underworld. Al principio, Naruto era escéptico de aprenderlo, ya que no tenía afinidad con el chakra de la tierra, pero Hiraiya le explicó a Naruto que aún podía realizar el Jutsu, que podría no ser tan poderoso como alguien con afinidad con la tierra y que le costaría más chakra por su falta de afinidad. Pero debido a tus reservas de chakra no tienes que preocuparte por desperdiciar chakra, dijo Hiraiya y este Jutsu será perfecto para que atrapes a las personas y las mantengas en su lugar para que las termines. Naruto asintió con la cabeza bien Sensei, dijo, repasando mentalmente los signos de las manos nuevamente. Detener. Una voz fuerte gritó cuando el grupo se acercó al pueblo. Naruto instantáneamente pudo sentir la tensión en el aire mientras se acercaban a las puertas cerradas solo la puerta lateral más pequeña estaba abierta, y los dos guardias Kotetsu e Izumo, estaban de pie fuera de las paredes en guardia. Dije alto. Gritó Kotetsu o nos veremos obligados a atacar. Kotetsu, ¿qué está pasando? Hiraiya preguntó ¿qué estás haciendo? Seguramente nos reconoces. Podrías parecer y sonar como Lord Hiraiya, pero un ninja habilidoso con un enje podría retratarlo fácilmente, dijo Izumo ahora párate allí y confirmaremos tu identidad. ¿Cómo? Proporcionarán una muestra de sangre en este sello, les dijo Kotetsu si coincide, entonces se te permitirá entrar. Kotetsu dejó el obvio colgante. Yo iré primero, dijo Naruto mientras caminaba hacia la tribuna que estaba al lado de la puerta, notó que tanto Kotetsu como Izumo se tensaron ligeramente sintiendo que la tensión aumentaba aún más, Naruto tomó la aguja y pinchó su dedo varias gotas de sangre cayeron del dedo de Naruto y aterrizaron en el pequeño sello el sello brillaba azul antes de estallar en llamas. Bienvenido a casa, Naruto, dijo Izumo con una sonrisa de alivio. ¿Qué está pasando Izumo? Nunca te había visto a ti ni a Kotetsu actuando tan en serio, preguntó Naruto. No ahora chico, no aquí a la intemperie, respondió Kotetsu lo descubrirás dentro del pueblo. Ahora, ¿quién es el próximo? El proceso solo tardó 5 minutos en confirmarse las apariciones de Hiraiya, Tsunade y Shizune, y eso fue solo debido a la aversión de Tsunade a la sangre y que Izumo y Kotetsu necesitaban sellos especiales para confirmar su sangre ya que no habían sido shinobi activos durante casi dos décadas. Un pequeño sello interesante allí, dijo Hiraiya, mirando el palo de focas que Kotetsu tenía en el escritorio quien lo diseñó. No reconozco el estilo. Lord Danzo presentó el diseño, dijo Izumo le dijo al consejo que era un sello de su propio diseño. Danzo. Hiraiya y Tsunade lloraron. Si, Lord Hiraiya, Lady Tsunade, dijo Kotetsu después de la noticia, Lord Danzo presentó estos sellos como una forma de asegurarse de que el pueblo no fuera infiltrado por espías shinobi enemigos. ¿Qué noticias? Preguntó Naruto. El consejo se reunirá en media hora, entonces se le informará de todo, dijo Kotetsu Ambu debería estar aquí momentáneamente para escoltarte. No lo creerás de todos modos si te lo dijimos, dijo Izumo, mirando a Naruto. Señor Hiraiya, señor Tsunade, dijo una nueva voz el grupo se volvió para ver a un ambu con una máscara de gato parada justo dentro de la puerta síganme, se ha convocado un consejo de guerra, los escoltaré a ambos, Shizune y Naruto-kun a las cámaras del consejo. ¿Por qué yo también? Preguntó Naruto. Porque la noticia es sobre ti Naruto-kun, dijo el ambu por favor, vengan. Tsunade y Hiraiya se miraron, pero se quedaron callados Naruto y Shizune siguieron a sus respectivos amos y los ambu a través de la puerta y en el pueblo Naruto miró sobre su hombro y observó como Izumo y Kotetsu cerradas las puertas con un ruido sordo. Al caminar por el pueblo, Naruto vio que los aldeanos que estaban caminando por el exterior estaban haciendo tan rápidamente, no querer estar a la intemperie durante mucho tiempo parecía había una sensación de malestar que había caído sobre el pueblo, como un paso en falso significaría que algo malo iba a pasar. Varios aldeanos caminaban en un grupo apresuradamente calle abajo hacia Naruto, Hiraiya, Tsunade y Shizune, todos hablando entre ellos, pero cuando vieron a Naruto y a los demás, se congelaron antes de señalar a los dos anime y dos aprendices. Cuando los dos grupos se cruzaron, Naruto pensó que escuchó a una mujer murmurar. Es él. Pero lo que Naruto no escuchó fue el veneno o el asco que normalmente venía con tal declaración. Esta vez fue la curiosidad lo que coloreó la voz de la mujer. Deberías ir directamente a Lord Hiraiya, Lady Tsunade, dijo Kat cuando llegaron a la torre Okage, donde tuvieron lugar las reuniones del consejo. Terminemos con esto, dijo Tsunade antes de abrir las puertas de las cámaras del consejo. Bienvenido de nuevo Lady Tsunade, Lord Hiraiya, dijo una voz desde las sombras de la puerta. Danzo, gruñó Tsunade el anciano vendado salió de las sombras, el golpeteo de su bastón fue el único sonido que hizo. Es bueno que hayas regresado a la aldea Lady Tsunade, dijo Danzo actuando como si Tsunade no hubiera dicho su nombre con veneno y recordé tu deber hacia el pueblo que construyeron tus antepasados. ¿Por qué tú? Tsunade gruñó, dando un paso hacia el anciano. Tsunade, contrólate. Otra voz envejecida surgió detrás de Danzo eran Koharu y Mura, los otros dos ancianos y ex compañeros de equipo del tercero Kage estas en cámaras sagradas. Tsunade apretó los dientes pero permaneció en silencio. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el pueblo está en una alerta de tan alto nivel? Hiraiya preguntó. Deberíamos esperar hasta que llegue el resto del consejo, dijo Omura se trata de tu aprendiz Hiraiya, este y tu último. Hiraiya miró al hombre mayor con confusión y un poco de temor, preguntándose qué quería decir el viejo. El resto del consejo del pueblo entró lentamente en la cámara. El consejo se derramó entre dos partes. El consejo shinobi y el consejo civil. El consejo shinobi estaba formado por los clanes principales que habitaban la aldea. Los Yuga, los Nara, los Akimichi, los Yamanaka, los Aburame, los Hidunuzuka, los Sarutobi, los Senju y los Uchiha. El consejo civil estaba compuesto por representantes de los seis sectores civiles dentro de la aldea. Normalmente los dos consejos no se reunirían al mismo tiempo y lugar pero esta no era una convocatoria normal ni el tiempo y el lugar. Bien, todos nos hemos reunido, dijo Koaru cuando llegó el miembro final del consejo Anbu, sella las puertas. Los dos guardias enmascarados salieron de las sombras y cerraron las puertas un brillo azul claro llenó la cámara cuando se activaron los sellos de seguridad. Entonces, ¿alguien nos va a decir qué está pasando en nombre de Kami? Tsunade exigió. ¿Kumo e Iwa están amenazando la guerra? Dijo Danzo. ¿Qué? ¿Por qué? Hiraiya preguntó. Mis contactos no me han dicho nada sobre esto. La razón está justo enfrente de nosotros, dijo Omura. Naruto sintió una sensación de hundimiento entrar en la boca de su estómago. ¿Qué quieres decir? Tsunade preguntó. Esto, dijo Danzo hizo un gesto y un delgado libro salió volando de las sombras al grupo. Hiraiya lo atrapó. ¿Un libro de bingo? Hiraiya preguntó por qué un libro de bingo sería la causa de una posible guerra. Mira la página 47, dijo Danzo. Hiraiya frunció el ceño pero abrió el libro en la página correcta. Su rostro de repente se volvió tan blanco como su cabello, y miró a Naruto. Hiraiya, ¿qué pasó? Tsunade preguntó todavía mirando a Naruto, Hiraiya le entregó el libro de bingo a Tsunade. Naruto, hay cosas que estás a punto de aprender que te sorprenderán y enojarán, pero si me das la oportunidad de explicarte, dijo Hiraiya en voz baja. Naruto, dijo Tsunade en voz baja. Naruto miró a su compañera rubia y vio que Tsunade estaba tan pálida como Hiraiya. A ella le tendió el libro de bingo Naruto, tomó el libro de bingo de Tsunade y parpadeó al ver su foto mirándolo. Nombre. Naruto Uzumaki, Namikaze. Afiliación. Konoha. Altura. 5-3 peso. 125 LBS. Color de cabello. Rubio color de ojos. Azul. Rango. Genin. Descripción. Uzumaki es el único hijo de Minato Namikaze, el flash amarillo de Konoha, y Kusino Uzumaki, el torbellino al rojo vivo también es el Hinchuriki del Kyuubi, y ha aprendido a manejar parte de su chakra. Mientras Uzumaki reprobó el examen de graduación de la academia Konoha tres veces, Uzumaki no debe tomarse a la ligera aprendió el jutsu de clon de sombra de rango B, y es su contraparte de rango A, jutsu de clon de sombra múltiple. En solo una noche bajo la tutela de Kakashi Ataque, Uzumaki ha crecido en fuerza a un ritmo rápido derroto al Hinchuriki Tsuna, Gaara del desierto, en un estado completamente transformado, usando solo una pequeña cantidad del chakra del Kyuubi para invocar al sapo jefe Gamabunta Uzumaki. Fue enseñado por Jiraiya de Sanin, y recientemente aprendió el legendario Rasengan, la firma ninjutsu de su padre, en menos de un mes. Habilidades barra jutsus conocidos. Jutsu de clones de sombras. Jutsu de clones de sombras múltiples, Rasengan, jutsu de invocación, sapos, jutsus elementales de viento y agua, número desconocido, uso limitado del chakra de Kyuubi. Evaluación de amenazas. Rango A, enfoque con precaución. Generosidad. Oto 50,000 Ryo. Kumo 25,000 Ryo, vivo, 10,000 Ryo, muerto. Iwa 75,000 Ryo, vivo, 40,000 Ryo, muerto. ¿Soy el hijo del 4 Tohokage? Preguntó Naruto si bien la pregunta se hizo suavemente, llenó la cámara y tenía un toque de acusación porque nadie me lo dijo. El tercero Kage creía que era mejor que tu familia se ocultara hasta que fueras lo suficientemente fuerte como para defenderte de aquellos que te atacarían debido a la reputación de tus padres. Entonces, explicó Koharu podía ver que Naruto realmente no estaba procesando la información. Koharu no había estado de acuerdo con Hiruzen sobre retener a la verdadera familia de Naruto, pero ella había acordado que era lo mejor para el pueblo que Iwa y Kumo creyeran que la línea Namikaze había muerto con Minato. ¿Por qué? Repitió Naruto podría haberme dicho que lo mantuviera en secreto y lo habría hecho. No podía arriesgarse, dijo Omura severamente tenía que sopesar la seguridad de todo el pueblo contra la felicidad de un niño. Eso es lo que significa ser o Kage, tomar esas decisiones. El pueblo estaba más débil después del ataque y nuestros enemigos ya estaban buscando debilidades. Si aprendí que el cuarto tenía un heredero sobreviviente, habría sido una guerra. Una guerra que no habríamos sobrevivido. Naruto miró a Hiraiya y Tsunade, ¿quiénes lo observaban de cerca me pueden despedir? Preguntó yo, necesito algo de tiempo para procesar esto. Todavía no Uzumaki, aún queda mucho por discutir, dijo Danzo. ¿Cómo qué? Hiraiya preguntó. ¿Qué medidas son necesarias para proteger a Uzumaki y al pueblo? Respondió Danzo y nuestra respuesta a esto. ¿Qué quieres decir? Tsunade preguntó. Necesitamos decidir si confirmamos o no lo que Orochimaru ha afirmado, dijo Omura debido a su condición de ninja desaparecido, y al hecho de que no logró destruir la aldea, podríamos pasarlo por una artimaña para que Kumo e Iwa hicieran su trabajo sucio. Pero solo esta afirmación, incluso sin confirmación, podría ser suficiente para sumergirnos en la guerra. Naruto, tu padre, Minato Namikaze fue la razón por la que Konoha ganó la tercera guerra Shinobi. Su Jutsu, el dios del trueno volador, devastó a los ejércitos de Iwa y les llevó casi dos décadas recuperarse. Muchos de los sobrevivientes juraron venganza contra Minato, y no dudarían en matar a un hijo suyo. Naruto tragó saliva, sin darse cuenta de lo precario que era su posición o de cuánto peligro estaba poniendo su herencia en la aldea. Si confirmamos lo que Orochimaru ha lanzado, entonces esencialmente estaríamos colgando a Naruto como cebo para Kumo e Iwa, dijo Shikakunara, el padre de Shikamaru pero como dijo el elder Mura, ¿cómo protegemos a Naruto? ¿Por qué no enviar al niño fuera de la aldea? Preguntó un concejal civil si él no está aquí, entonces los otros pueblos no vendrán a buscarlo. Cobarde, escupió Tsume Inuzuka la madre de Kiba era una mujer muy agresiva, indicativa del clan Inuzuka, y lo estaba mostrando, gluñendo al civil a Iwa y Kumo no les importará si Naruto no está en la aldea, aún vendrán aquí si creen que pueden sacar a Naruto. ¿Entonces qué, esconderlo como un prisionero? Tsunade preguntó Naruto miró al consejo con los ojos muy abiertos. Esa es una posibilidad, dijo Koharu aunque sería una pena encadenar a uno de nuestros jóvenes shinobi más prometedores así. Pero si dejamos que Naruto se mueva libremente, Iwa o Kumo podrían encontrarlo fácilmente y, sin apoyo, Naruto estaría indefenso, dijo Shibuya Burame, el padre de Shino. ¿Oye, no puedo opinar sobre esto? Preguntó Naruto en voz alta quiero decir, esta es mi vida de la que todos están hablando. Sí, pero también es un asunto de seguridad de la aldea que pasa la vida de un genin, dijo Koharu y no eres un ninja cualquiera, eres el heredero del clan Uzumaki y el hijo del cuarto Okage. Tengo una sugerencia, dijo Hiraiya tenía la esperanza de que Naruto continuaría como mi aprendiz, e iríamos a un viaje de entrenamiento durante al menos 3 años. Cuando regresemos, te prometo que Naruto sería lo suficientemente fuerte como para protegerse de cualquier cosa que Iwa o Kumo podría arrojarle. Naruto miró a Hiraiya, quien se volvió hacia la rubia eso es si él está de acuerdo. ¿Pero qué hay de mis amigos, mi equipo y mis misiones? Preguntó Naruto. Naruto, las misiones estarán allí cuando regreses, dijo Tsunade ponería mi voto para que Naruto viaje con Hiraiya. Hiraiya me explicó en el camino de regreso a la aldea que Konoha todavía no tiene personal debido a la invasión, y no podemos permitirnos estirar nuestra mano de obra ya limitada. Hiraiya es una de, si no, el ninja más fuerte que tenemos, y su movimiento constante aseguraría que Naruto estaría a salvo. Los 3 ancianos se miraron el uno al otro antes de mirar alrededor de la cámara a los líderes del clan Shinobi y representantes civiles reunidos. Muy bien, dijo Omura después de un momento lo someteremos a votación. Todos los que estén a favor de permitir a Naruto Uzumaki un permiso de ausencia de sus deberes como Shinobi de Konoha para entrenar bajo Hiraiya de los Sanin, levanten la mano. Casi todos los miembros del consejo levantaron la mano para aprobar el plan, solo 4 manos se quedaron abajo. El clan Kurama, el clan Niuga, un concejal civil y danzo. Está decidido, dijo Koharu Naruto Uzumaki, se te ha otorgado un permiso de ausencia de tus deberes como Shinobi activo de Konoha por un periodo que no exceda los 5 años, y estarás bajo la guía y protección de Hiraiya de Sanin. Que tu viaje sea fructífero y seguro. Eso es. Exclamó Naruto un voto simple y ahora tengo que pasar los próximos 5 años viajando con este pervertido. ¿Por qué no puedo opinar sobre esto? ¿Qué pasa si no quiero ir con Hiraiya? Como Naruto estaba frente a los ancianos, extrañaba la mirada herida en el rostro de Hiraiya, pero Tsunade no, no parece darse cuenta de la precaria posición de que esta liberación de los secretos del pueblo nos ha dejado en Uzumaki, dijo Omura dos pueblos ocultos amenazan la guerra contra nosotros, por ti y tu nombre. Con esta decisión ganamos un tiempo valioso, tiempo para preparar el pueblo y a ti. Yo, Lord Hiraiya podría tener sus peculiaridades, dijo Koharu pero Lady Tsunade fue correcta en su evaluación de su fuerza. Él es el más fuerte de nuestro Shinobi en servicio activo, y le enseñó a su padre. Sería prudente aprender todo lo que pueda de él, ya que sus enemigos no dudarán en te persiguen debido a tu juventud. Naruto miró fijamente a la mujer mayor, sabiendo que no solo estaba hablando de Kumoeiwa. Mira Naruto, ¿por qué no te vas a casa a pasar la noche? Sugirió Hiraiya podemos hablar más por la mañana si quieres. Bien, suspiró Naruto, sabiendo que solo iba a tener que lidiar con la decisión del consejo, ven a mi apartamento mañana por la mañana y podemos hablar. Hiraiya asintió con la cabeza. Gracias, dijo Naruto, mirando a los sentados e inclinándose el recién ascendido Chunin. Salió de la cámara del consejo sin decirle una palabra, con el objetivo de regresar a su departamento y descansar pero no estaba destinado a ser. Naruto, estás de vuelta. Naruto levantó la vista y vio a Sakura caminando rápidamente hacia él. Se dio cuenta de que ella llevaba el vestido rojo que solía usar en la academia y llevaba una cesta de picnic. Hola Sakura-chan, ¿sonrió Naruto ninguna misión hoy? Por supuesto que no Naruto, dijo Sakura con usted y Kakashi-sensei en misiones propias. Y Sasuke-kun aún en el hospital, el equipo 7 fue puesto en reserva y fuera del servicio activo. Sasuke está en el hospital. ¿Por qué? Lo que sea que su hermano le hizo fue mucho más fuerte de lo que inicialmente se pensó que era, explicó Sakura, mirando hacia abajo es una especie de genjutsu, pero nada de lo que intentan los médicos tiene ningún efecto. Las lágrimas brotaban de los ojos de Sakura mientras hablaba, y Naruto sintió que su pecho se contraía al verlo. No te preocupes Sakura-chan, trajimos a Tsunade de vuelta a la aldea, estoy seguro de que ella arreglará a Sasuke de inmediato. ¿La encontraste? ¿Lady Tsunade? Por supuesto que sí, alardeó Naruto. ¿De verdad crees que volvería a la aldea con las manos vacías? Sakura sacudió la cabeza. No, no lo harías Naruto. ¿A dónde vas Sakura-chan? Preguntó Naruto, señalando la canasta de picnic el rostro de Sakura se puso rojo brillante. Oh, iba a visitar a Sasuke-kun, dijo leí en algunos libros que los que están en coma pueden escuchar a otros hablar con ellos, al menos en algún nivel. Así que pensé que le haría compañía a Sasuke-kun mientras está en el hospital, también he estado leyendo mucho sobre ninjutsu médico y vigilar a los médicos en el hospital cada vez que puedo. Eso es increíble Sakura-chan, ¿entonces decidiste convertirte en un ninja médico? Preguntó Naruto. Si, si yo ella alguien tiene que asegurarse de que tú y Sasuke-kun no sean asesinados. ¿Por qué no vienes conmigo, Naruto a visitar a Sasuke-kun? Estoy seguro de que le gustaría escuchar otra voz. No, está bien Sakura-chan, dijo Naruto iré a verlo mañana, me voy a ir a casa. Estoy realmente exhausto de mi misión. Oh, oh Naruto, dijo Sakura, sorprendida de que Naruto no estuviera saltando ante la oportunidad de pasar tiempo con ella te veré mañana entonces. Créelo, sonrió Naruto dile a Sasuke que es mejor que saque su flojo culo del hospital, quiero que coincida con lo que nos prometimos en los exámenes de Chunin. Sakura se rió oh Naruto, lo haré, dijo ella adiós entonces, nos vemos mañana. Adiós Sakura-chan, dijo Naruto antes de que los dos compañeros se separaran. Uno se adentra más en el pueblo y el otro se dirige a las afueras. ¿Por qué sigues llorando sobre esa perra de cabello rosado? La oscura voz del Kyuubi resonó en la cabeza de Naruto. Ella nunca te devolverá tus sentimientos. No conozco a Kyuubi, dijo Naruto. No lo sé. El rubio llegó a su departamento, y después de desactivar los sellos básicos de seguridad que había colocado en la puerta, ingresó a la descuidada residencia que llamó hogar. ¿Necesitas mejorar tu seguridad, Naruto-kun? Dijo una voz desde la sombra solo un sello de reconocimiento de chakra, te han enseñado mejor que eso. Sí, bueno, no es que tenga algo que valga la pena robar en este lugar, dijo Naruto. Tal vez, pero cuando su herencia se divulgue al público, la gente vendrá aquí, dijo la voz. Entonces supongo que tengo que hacer algunas tareas domésticas, dijo Naruto. ¿Ahora qué quieres? Sus órdenes y un conjunto de pergaminos que contienen métodos de entrenamiento elemental para los cinco elementos y varios jutsus para cada elemento. ¿Y esperas que aprenda todo esto para cuándo? Serás evaluado cuando regreses de tus viajes con Lord Hiraiya. Parece razonable, supongo, dijo Naruto. ¿Eso es todo? Por ahora Naruto-kun. Naruto exhaló bruscamente por la nariz cuando ya no sintió la firma del chakra de su visitante dirigiéndose a su cama. Naruto deslizó el delgado colchón hacia un lado de la habitación, se arrodilló y colocó su mano en el suelo. Naruto hizo una mueca cuando la sangre se extrajo de su palma y llenó varias grietas en las tablas del piso. Un resplandor azul iluminó la cara de Naruto cuando la sangre se volvió negra y con un pop apagado, varias tablas del piso se soltaron. Dentro del espacio oculto estaba el pergamino en el que Naruto había copiado gran parte del pergamino prohibido de sellos. Había devuelto el verdadero a la oficina del okage antes de las finales de Chunin después de deshacer otro sello de sangre, Naruto dejó el pergamino sobre su cama solo había aprendido algunos de los jutsus que su bisabuelo había copiado, aprendido o creado, pero Naruto había aprendido sobre la mentalidad de Tobirama, que era muy compleja. El segundo podría ser cálido y afectuoso como parecía cuando escribía sobre su clan, su prometido Akeni, sus estudiantes o la aldea Tobirama también podría ser frío, calculador y despiadado al escribir sobre los enemigos de la aldea o las decisiones que se había visto obligado a tomar como okage, las decisiones que lo habían devorado pero que no podía mostrar que ser okage significaba cargar con las cargas, que el pueblo no podía leer sobre su bisabuelo solo fortaleció la determinación de Naruto de convertirse en okage. Quería estar a la altura del legado que le habían dejado su bisabuelo y su padre. Su padre Naruto sabía que Minato Namikaze era su padre desde antes de las finales de Chunin, aunque lo había sospechado durante mucho más tiempo como ninja yokage, Naruto podía entender por qué Minato había sellado al zorro en el recién nacido Naruto, quien había sido el bebé más cercano y, con su linaje, Naruto era el recipiente perfecto para albergar al Kyuubi pero como hombre, Naruto ardía con desprecio hacia Minato, el hombre que había elegido la aldea sobre su propio hijo, el hombre que ingenuamente creía que las masas sin educación entenderían un arte ninja que solo unos pocos intentaron aprender, mucho menos dominar y después de tal desastre, la gente necesitaría a alguien a quien culpar y quien mejor que el bebé que sostuvo al monstruo que había devastado su hogar y que estaba indefenso. Y ahora se suponía que debía viajar alrededor del mundo con el sensei de su padre, Hiraiya del San y Naruto no estaba realmente seguro de qué hacer con el sabio Sakpo. El hombre era posiblemente el ninja más poderoso en la lista de Konoha y le había enseñado a Naruto tres jutsus muy poderosos. El Rasengan, el jutsu de invocación y la liberación de la tierra. Pantano del inframundo, pero también era el hombre que le enseñó al padre de Naruto y tenía que saber que Minato fue el padre de Naruto pero nunca se lo dijo pero Naruto estaría a salvo, o al menos tan seguro como podría estar, bajo la vigilancia de Hiraiya, ya que la mera presencia del sabio Sakpo hizo que Itachi y Kisame huyeran. Entrenar con Hiraiya fue lo que hizo fuerte a su padre, haría lo mismo con Naruto? Esa fue la pregunta Naruto tenía algunos de los ninjas más poderosos para él y aprender de uno de los ninjas más poderosos en el entrenamiento individual durante varios años lo pondría en la vía rápida para defenderse de sus enemigos. Mientras Naruto se acostaba a dormir esa noche, la pregunta se arremolinó en su cabeza como su nombre sugería debería aceptar el entrenamiento de Hiraiya y viajar con él, dejando la aldea durante varios años o debería quedarse en la aldea, entrenando con sus amigos y camaradas pero bajo vigilancia y vigilancia. Pasó bastante tiempo antes de que Naruto encontrara su respuesta y pudiera conciliar el sueño. Un zumbido había llenado la aldea desde el regreso de Tsunade Senju. El regreso del tercer Sanin había sido anunciado a la aldea, su regreso había levantado muchos espíritus de los aldeanos que habían caído desde la muerte del tercer Okage. Había un rumor flotando alrededor de la aldea también de que Tsunade había regresado para tomar el título de Okage tal como lo habían hecho su abuelo y su tío abuelo. Un segundo rumor que flotaba por la aldea era que la mayoría de los civiles tenían problemas para creer, se decía que el heredero del cuarto Okage había sido descubierto y que Kumo e Iwa posiblemente estaban en movimiento debido a sus logros durante la guerra. Naruto. El rubio se volvió para ver a sus compañeros caminando lentamente hacia él. Sasuke estaba fuera del hospital, obviamente, pero todavía estaba bastante débil como lo demuestra el hecho de que se estaba apoyando en Sakura para que lo apoyara. Sin embargo, Sakura no parecía demasiado molesta por ser utilizada como muleta. Sakura-chan, Sasuke, saludó a Naruto cuando lo alcanzaron. ¿Vas a la coronación? Sakura preguntó. No, supongo, dijo Naruto necesito ver cómo se verá cuando me convierta en Okage. ¿Cómo estás Sasuke? Bien, dijo Sasuke Naruto parpadeó mientras Sakura le daba al rubio una sonrisa de disculpa. Eso es bueno escuchar. ¿Qué te pasó Naruto? Preguntó Sasuke. ¿Qué quieres decir? ¿Esa cicatriz en tu barbilla, de dónde la sacaste? Sakura preguntó. En mi misión, respondió la rubia. ¿Pero qué hay de, ya sabes, él? No puede curar a este, algo relacionado con el arma que me cortó, se encogió de hombros Naruto y además, me gusta, me da un aspecto robusto, ¿no te parece? No. La cabeza de Naruto cayó ante la respuesta de una sola palabra de Sasuke, haciendo reír a Sakura de todos modos. También me recuerda mantener siempre la cabeza en un giro. Vamos ustedes dos, tenemos que darnos prisas y queremos conseguir un buen lugar para ver, dijo Sakura. Entonces, ¿qué piensas de los rumores de que Kumo e Iwa están amenazando la guerra? Preguntó Naruto mientras el equipo 7 giraba hacia la calle central de la aldea, la que iba directamente desde las puertas a la torre Okage. ¿Da miedo, no? Dijo Sakura. Podríamos ir a la guerra contra dos pueblos enteros, los cuales han sido nuestros enemigos por generaciones. No creo que llegue a eso Sakura-chan, dijo Naruto. No ha habido una guerra desde antes de que naciéramos. No creo que Kumo o Iwa comiencen una guerra sin ninguna razón. ¿Qué pasa con los rumores de que se ha encontrado al hijo del cuarto Okage? Preguntó Sasuke mirando a su rubia compañera de equipo. Vamos Sasuke-kun, eso es solo un rumor, se rió Sakura el cuarto Okage no tenía familia. No estoy diciendo que lo hizo, dijo Sasuke pero él fue la razón por la que Konoha ganó la última guerra, y que la aldea no fue destruida por Kyuubi, por lo que Iwa tendría que guardar un rencor con Konoha por su culpa. Basta de rumores, está por comenzar, dijo Sakura apuntando hacia arriba. Naruto miró hacia la cima de la torre Okage en el balcón que daba a la calle principal de la aldea estaban Tsunade, Hiraiya, los tres ancianos y varios miembros del consejo de Shinobi. Gente de Konoha. Gritó Koharu, dando un paso adelante hemos sufrido gravemente estas últimas semanas. El intento de invasión, las trágicas muertes de nuestros camaradas, seres queridos y el tercero Kage, pero a pesar de todo eso, nuestra voluntad de fuego no ha sido sofocada. Hoy no es un día de luto, hoy es uno de regocijo ya que hoy damos la bienvenida a uno de los héroes más grandes de nuestro pueblo. Un héroe que ayudó a nuestro pueblo a ganar dos guerras con sus habilidades y fuerza dentro y fuera del campo de batalla. Bienvenido a casa, Tsunade Senju. Tsunade se adelantó al lado de Koharu para aplaudir y aplaudir después de saludar a la multitud, Tsuande levantó la mano para pedir silencio y la multitud obedeció, aunque el aire de celebración todavía era denso a su alrededor. Ciudadanos de Konoha, gracias por esa extraordinaria bienvenida, dijo Tsunade ha pasado mucho tiempo desde la última vez que visité estas calles con todos ustedes. Y me disculpo por eso. Dejé que mi dolor y mis deseos egoístas abrumaran mi mente y mi corazón, creí que era la única persona que sufría pérdida y desesperación. Tomó un mocoso de pelo rubio muy desagradable y susense y descaradamente pervertido para hacerme dar cuenta de que el mundo no giraba en torno a mi dolor y angustia. Me hicieron darme cuenta de que otros habían sentido el mismo dolor que yo pero se habían negado a inclinarse sus demandas, en cambio, se hicieron más fuertes. Y eso es lo que haremos, nos haremos más fuertes juntos. Nunca olvidaremos a aquellos que han dado sus vidas por esta aldea, para mantenernos a salvo. Honraremos sus vidas viviendo la nuestra para el más lleno. Y como el quinto okage, yo, Tsunade Senju, promete hacer todo lo que esté en mi poder para ver a esta aldea restaurada en su lugar legítimo como el brillante ejemplo que mi abuelo imaginó. Como prometo proteger este pueblo, nuestro hogar, de cualquiera que se atreva a amenazarlo o a su gente, prometo hacer todo lo posible para asegurarme de que sus sueños se hagan realidad con estas palabras, prometo toda mi fuerza, poder y amor a esta aldea como su quinta okage. La multitud estalló cuando Koaru colocó el sombrero del okage en la cabeza de Tsunade. Tsunade asintió a la anciana antes de volverse hacia la multitud Naruto, pudo ver que Tsunade tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras saludaba a la multitud. La escena brilló cuando Naruto se imaginó a sí mismo en el balcón, recibiendo el sombrero de Tsunade, con la multitud gritando ronca. Tsunade continuando su discurso sacó a Naruto de su futuro imaginado. Somos un precipicio como pueblo, dijo Tsunade. Muchos de ustedes han escuchado rumores de que Kumo e Iwa están en movimiento. En este momento, esos son solo rumores. No tenemos información concreta o evidencia de que estas dos aldeas estén haciendo movimientos agresivos hacia nuestras fronteras. Sin embargo, no estaremos nuestra visión de la seguridad es laxa. Nos aseguraremos de que nuestras fronteras sean seguras y de que nuestra seguridad no se vea amenazada de ninguna manera. Pero deje que estos pensamientos inquietantes huyan de sus mentes, disfrute del festival, coma, beba y sea feliz. Naruto Uzumaki, se escuchó una voz apagada detrás del equipo 7. Naruto, Sakura y Sasuke se volvieron para ver a un ambu parado detrás de ellos. ¿Sí? Preguntó Naruto. Lady Okage desea verte, dijo el ninja. ¿Cuándo? Ahora. Naruto exhaló bruscamente por la nariz. Muy bien, estaré allí en un momento, dijo el ambu asintió antes de desaparecer en un remolino de hojas. ¿Qué quiere el Okage contigo Naruto? Sakura preguntó. No tengo idea, mintió Naruto pero mejor me voy, no quiero ponerme en su lado malo el primer día. Te veo tarde Sakura-chan, Sasuke. Adiós Naruto, dijo Sakura mientras la rubia se dirigía hacia la torre Okage. ¿Dónde está él? Gritó una voz fuerte Sakura y Sasuke. Se volvieron para ver a los equipos 8, 9 y 10 caminando hacia ellos resultó ser Kiba quien había gritado. ¿Dónde está quién? Sakura preguntó. Naruto, la daró Kiba tiene algunas explicaciones que hacer. ¿Cómo podría no decirnos? ¿Decirle qué perro callejero? Gruñó Sasuke la actitud de Kiba era realmente irritante. Esto, dijo Shikamaru de un paso adelante y le entregó un delgado libro negro que estaba abierto a una página central. La imagen en la página era de una rubia muy familiar. ¿Por qué está la foto de Naruto en un libro de bingo? Sakura preguntó. Mira su nombre, gruñó Kiba. Eso no puede ser cierto, exclamó Sakura el cuarto no tenía familia, ¿verdad? Aparentemente lo hizo, Naruto, dijo Shino. Es ilógico falsificar la identidad de Naruto en un libro de bingo, por lo que la información debe ser verdadera. Entonces, ¿dónde está él? Exigió Kiba. Mira Kiba, gruñó Sasuke, sus ojos brillando. Ese es nuestro compañero de equipo. Relájate Kiba, Naruto se está reuniendo con el Okage ahora mismo de todos modos, dijo Sakura tratando de enfriar la tensión que había aumentado constantemente. Así que nos vemos allí cuando termine, ofreció Hino. ¿Cómo pudo habernos ocultado esto? ¿Somos sus amigos, no? ¿Querías verme la idiokage? Preguntó Naruto cuando entró en la oficina del Okage. Dentro estaban Tsunade, Hiraiya, otro agente Anbu y los tres ancianos. Sí, Naruto, gracias por venir, dijo Tsunade. Ahora hay tres razones por las que te he llamado aquí. Primero es hacer este anuncio, Naruto Uzumaki, es un gran placer presentarte esto. Cogió un pergamino del escritorio y se lo arrojó a la rubia. ¿Qué es esto? Preguntó Naruto atrapando el pergamino. Ábrelo Naruto, dijo Hiraiya con una sonrisa. Naruto lo hizo y se sorprendió cuando una chaqueta antibalas verde apareció y cayó al piso de la oficina que... Preguntó. ¿Has sido ascendido a Chunin Naruto? Respondió Tsunade después de enterarse de su actuación en las finales Chunin contra Gaara, y sus acciones durante la invasión de esperar y derrotar a Gaara nuevamente, leer las notas de los supervisores y verlo personalmente en acción contra Orochimaru y Kabuto, ciertamente ha demostrado ser capaz de en la promoción en combate, y en los informes que me dio Kakashi, también tienes las cualidades de liderazgo. Con esta promoción también nos permite varias opciones más sobre qué hacer contigo. ¿Has decidido qué vas a hacer con respecto a Hiraiya? ¿Te ofrecen llevarlo a un viaje de entrenamiento? He decidido aceptar la oferta, dijo Naruto. Hiraiya le enseñó a mi padre, y con lo que Orochimaru reveló, necesito ser lo más fuerte posible. Perfecto, dijo Tsunade. Eso hace las cosas mucho más fáciles. ¿Cómo? Preguntó Naruto. Debido a Uzumaki, no solo serás promovido a Chunin, te unirás a Anbu, dijo Anbu. ¿Qué? Gritó Naruto. No puedes hablar en serio. Hablamos en serio Naruto, dijo Tsunade con firmeza como una cobertura para que abandones la aldea, revelaremos discretamente que has sido avanzado a Anbu como una forma de protegerte y entrenarte. ¿No estás bromeando, verdad? Preguntó Naruto. Yo en Anbu. Sí, hasta cierto punto Uzumaki, dijo Tijer se lo considerará un miembro provisional de Anbu hasta su regreso, donde se lo examinará para ver si es digno de convertirse en un miembro Anbu de pleno derecho. Además, durante su viaje puede haber ocasiones en las que se le asigne una misión y se lo coloque en un equipo que lo asistirá y observará sus acciones, para obtener una imagen más completa de sus habilidades y progreso. ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Qué les digo? Preguntó Naruto. ¿Puedes decirles lo que decidas, Naruto? Dijo. Dijo Tsunade pero si pudiera darles algún consejo, diles la verdad. Mentirle a los amigos nunca termina bien, incluso si se hace con las mejores intenciones. ¿Cuándo dejaríamos a Jiraiya? Preguntó Naruto. Pasado mañana. Naruto asintió con la cabeza por su licencia, Lady Okage. Preguntó. ¿Hay una última cosa que necesitamos darte Naruto? Dijo Tsunade se levantó de su escritorio y caminó hacia los retratos de los Okages anteriores, deteniéndose frente a la imagen de Minato Namikaze. Ven aquí, Naruto. Naruto se acercó al retrato de su padre y miró al Tsunade. Jiraiya nos ha dicho que es probable que Minato haya puesto algo en la bóveda Okage, y lo habría asegurado con un sello que solo él o su familia podrían abrir. Naruto asintió, dándose cuenta de lo que Tsunade estaba preguntando mordiéndose el pulgar, Naruto lo presionó contra el marco del retrato. El retrato brilló en azul por un segundo antes de que saliera de la pared. Tsunade dio un paso atrás y dejó que Naruto abriera la caja fuerte dentro. Había dos pergaminos pequeños Naruto los recogió y luego cerró la caja fuerte. No los abras aquí, Naruto, dijo Tsunade ábrelos en tu casa. Tenemos más que discutir. Naruto se guardó los pergaminos y se volvió para mirar a la habitación. Ahora Naruto, lo último que debemos discutir es cómo se manejará el anuncio de tu herencia, dijo Tsunade tu padre era muy querido por la gente de esta aldea. Fue el primero Okage que no nació de un clan, un Okage de origen civil. Y como sabes, tu reputación con los civiles no es la mejor. Seguro ser una reacción violenta cuando salga a la información. Algunos probablemente afirmarán que me has engañado y que todo esto es un plan que el Kyuubi está preparando para vengarse. No me sorprendería si algunos de los clanes no como tú aún más. Algunos de los clanes no apreciaron las políticas y decisiones de Menato mientras estaba en el cargo, sintieron que les estaba quitando demasiado poder. Naruto asintió con la cabeza creo que es mejor que no nos preocupemos por eso, dijo a la gente no le voy a gustar, ya sea por el zorro o mi padre de todos modos. No puedo cambiar la opinión de la gente por ellos. Hiraiya sonrió buena respuesta, dijo concéntrate en las cosas que puedes cambiar y olvídate de las cosas que no puedes. Algo que tu madre dijo y vivió su vida. ¿Mi madre? Preguntó Naruto. Kusina era una mujer única, se rió Hiraiya era alguien que nunca aceptaría un no por respuesta, y creía que podías lograr cualquier cosa siempre y cuando nunca te rindieras. Después de mudarse aquí, en su primer día en la academia, Kusina prometió convertirse en la primera ocaje femenina. ¿Mi mamá también quería ser ocaje? Sí, Hiraiya se rió entre dientes ella y tu padre estaban en la misma clase de la academia, y ella pensó que él era solo un débil débil. ¿Mi mamá pensó que mi papá era débil? Bueno, cuando era niño, Minato no era el niño más grande o más fuerte, explicó Hiraiya era extremadamente brillante y muy rápido. Basta de contar historias, dijo Danzo bruscamente Uzumaki, te han dado tus órdenes y estoy seguro de que tienes algo de preparación para hacer. Tsunade y Hiraiya miraron a Danzo pero Naruto solo asintió de hecho, sí, dijo si eso es todo leidiocaje, me gustaría despedirme para prepararme. Muy bien Naruto, dijo Tsunade. Encuéntrame en la puerta mañana por la mañana, mil horas, dijo Hiraiya. Naruto asintió y salió de la oficina. Ahí tienes. Naruto levantó la vista y vio a sus compañeros de equipo esperándolo junto con los equipos 8, 9 y 10. La secretaria alternaba entre mirar a los demás y mirar a Naruto con una mirada de disculpa. Hola chicos, ¿qué está pasando? Preguntó Naruto, aunque tenía una sospecha furtiva que ya conocía, al ver el delgado libro negro en la mano de Kiba. Como si aún no lo supieras, espetó Kiba irrumpiendo hacia Naruto y empujando el libro de Bingo contra su pecho. ¿Qué demonios? ¡Hombre! No podrías contarnos sobre. Naruto puso una mano sobre la boca de Kiba. No aquí, si se o si ustedes están aquí para hablar de lo que creo que son, entonces vayamos a un lugar un poco menos público, ¿de acuerdo? Los otros novatos, y el equipo Gai, todos asintieron al ver la mirada de acero en los ojos de Naruto. Vamos, dijo Naruto. Los otros se separaron cuando Naruto atravesó el grupo y se alineó detrás de él. ¿A dónde nos llevas Naruto? Hino preguntó cuando el grupo salió de la torre Okage y se dirigió hacia las paredes de la aldea. Mi apartamento, dijo Naruto. Es el único lugar que conozco donde no se nos escuchará. Mientras caminaban por la aldea, Naruto podía sentir las miradas que Kiba y Sasuke le estaban enviando junto con las miradas confusas que estaba recibiendo de los demás. ¿Tú vives aquí? Hino preguntó cuando llegaron al edificio de apartamentos en ruinas de Naruto mirando hacia atrás a la chica rubia, Naruto notó que tanto Lee como Tenten le estaban mirando a Hino más oscura. Esto fue especialmente notable por Lee ya que el usuario de Taijutsu generalmente nunca parecía enojado o enojado. Si Hino, vivo aquí, respondió Naruto no es que todos vivamos en complejos de clanes en la parte agradable de la aldea. Algunos de nosotros estamos solos, o lo hemos estado durante la mayor parte de nuestras vidas. Hino parpadeó ante el tono de Naruto, pero luego notó las miradas que estaba recibiendo de Lee, Tenten e incluso Sasuke, y mantuvo su réplica desconocida para todos. Naruto abrió la puerta de su departamento e hizo pasar a todos adentro. Naruto Kiba abrió la boca para volver a gritarle a Naruto, pero el rubio levantó un dedo para calmarlo antes de activar los sellos alrededor del apartamento. Ahí, ahora no seremos interrumpidos, dijo Naruto tomando asiento en la grumosa pero cómoda silla ahora Kiba, ¿qué quieres saber? ¿Por qué demonios no nos dijiste que eras el hijo del cuarto Okage? Gritó Kiba, arrojando el libro de Bingo al cofre de Naruto y no te molestes en negarlo, todos ya hemos leído tu entrada en el libro. Supongo que la mejor respuesta a tu pregunta es, ¿por qué debería haberte dicho de todos modos? Preguntó Naruto ¿qué asunto te importa quién era mi padre? ¿Qué? Kiba gruñó somos tus amigos. ¿De verdad, todos ustedes son mis amigos? Preguntó Naruto con calma, mirando al niño Inuzuka cada vez más enojado a los ojos desde mi punto de vista, los únicos amigos que tengo son Sakura-chan y Sasuke. Y admito que no tuve la oportunidad de contarles esta nueva información, ya que me enteré ayer. Kiba parpadeó y dio un paso atrás cuando Naruto se puso de pie, gruñendo las últimas palabras de su respuesta. ¿No lo sabías? Ino preguntó. No, no lo hice, dijo Naruto no tenía idea de quiénes eran mis padres hasta hace unas semanas, e incluso entonces solo supe cómo se llamaba mi madre. Así que discúlpeme por no decirle a la gente algo que no sabía. ¿Tiene alguna idea de cómo es? ¿Crecer sin una familia, y mucho menos saber sus nombres? Solo Le y Tenten saben ese dolor ya que los tres somos huérfanos. ¿Qué hay de ti siendo el Hinchuriki de los Kyuubi? ¿Chohi preguntó por qué no nos contaste sobre eso? ¿Sí? Kiba estuvo de acuerdo, obviamente agarrando pajitas para evitar sentirse aún más avergonzado. ¿Saben ustedes qué es un Hinchuriki? Preguntó Naruto todos menos Shikamaru, Sakura, Sasuke y Shino sacudieron la cabeza. Un Hinchuriki es un sacrificio humano, un arma de guerra. Soy la prisión que impide que Kyuubi intente destruir la aldea de nuevo, ¿por qué demonios querría que la gente supiera algo así? ¿Infierno? La mayoría de la gente piensa. Soy el Kyuubi en sí mismo, sin saber lo primero sobre el Fuinjutsu. ¿Por qué crees que fui tratado como una escoria por la mayoría de los aldeanos durante toda mi vida? Y además, ni siquiera lo supe hasta que me gradué de la academia, el viejo quería evitar que aprendiera la verdad el mayor tiempo posible. Esperando que tuviera una infancia normal, espetó Naruto. Naruto-kun, Hinata susurró. Naruto levantó la vista y Hinata se sonrojó, pero continuó. ¿No estás feliz ahora que has aprendido quiénes son tus padres? Naruto se recostó en la silla y cerró los ojos sinceramente. No sé cómo responder a eso Hinata, dijo. Claro que estoy feliz de saber quiénes son mis padres, incluso estático. Pero también estoy furioso. ¿Furioso, por qué? Ino preguntó. ¿Eres el hijo del cuarto Okage? Deberías estar saltando desde los tejados y gritándolo al mundo. Naruto sacudió la cabeza. Ino, ¿no escuchaste lo que Tsunade habló en su discurso de hoy? Preguntó. Mi padre es considerado como uno de los villanos más odiados en la tierra de la tierra y la tierra del relámpago. Fue la razón por la que Konoha derrotó a Iba en la última guerra, y hay algunos que no dudarían en vengarse de él matando a su hijo. Sería matar dos pájaros de un tiro. Matar al hijo de uno de los héroes de Konoha y sacar el arma secreta de Konoha. ¿Arma secreta? Tenten preguntó. Hinchuriki es el arma secreta de una aldea, una forma de mantenerse fuera de la guerra, explicó Naruto. Si bien Konoha no ha usado su Hinchuriki como arma de guerra en el pasado, otras aldeas sí lo han hecho y si tenemos que luchar contra dos aldeas principales, estoy seguro de que me lanzarán al frente. ¿De verdad crees que Iwa o Kumo enviarán gente después de ti, Naruto-kun? Inata preguntó. No puedo decir, dijo Naruto. Todo depende de si la gente siente que la venganza vale la pena. Uzumaki, ¿qué vas a hacer? Preguntó Neji, hablando por primera vez si realmente eres tan importante para el pueblo, ¿qué va a hacer el pueblo contigo? Naruto entrecerró su mirada hacia el viejo Yuga todo lo que se es que me dieron un permiso de ausencia de la aldea, y viajaré con Hiraiya por un par de años. ¿Hiraiya? ¿Hiraiya del Sanin, el sabio sapo? Tenten preguntó. Naruto asintió con la cabeza. ¿Te marchas? Inata preguntó. Por al menos dos años más o menos, si, respondió Naruto de esta manera, estaré fuera del foco de atención hasta que sea lo suficientemente fuerte como para defenderme. ¿Qué pasa con el equipo 7? Sakura preguntó qué pasa con nosotros, Sasuke-kun, Kakashi-sensei. Naruto respiró hondo lo siento, Sakura-chan, pero así es como debe ser, dijo. Me niego a dejar que tú o la aldea sufran porque no fui lo suficientemente fuerte como para defender a las personas que me importan. Entonces te vas de la aldea para fortalecerte, ¿por qué no puedes quedarte aquí? Choji preguntó. Quiero decir, aquí tendrás un pueblo entero de ninjas para protegerte. No quiero estar protegido a costa de la vida de los demás, dijo Naruto. Nadie sabe si Kumo o Iwa vendrán a por nosotros por esto. Podría ser un gran ruido de sables, pero el Okage realmente no puede arriesgarse. ¿Cuándo te vas? Preguntó Sasuke. Mañana por la mañana. ¿Muy pronto? Inata preguntó. Hirai ya quiere comenzar a correr, respondió Naruto y espera que la gente no se dé cuenta de que me voy con Tsunade como Okage. Entonces, eso es todo, dijo Sakura no te veremos por años, sin saber si aún estás vivo. Naruto suspiró Sakura-chan, no me gusta mucho más que a ti, dijo tengo mis problemas con Hiraiya, y pasar años en su compañía no es algo que también espero, pero es algo que necesito hacer. Está bien Naruto, así que te vas de la aldea pero solo, te ibas a ir sin decirnos que eres el hijo del cuarto Okage. Exigió Kiba. Creo que ya he respondido a esta pregunta, Kiba, dijo Naruto porque es de tu incumbencia quien era mi padre. No me importa quien sea tu padre, la paternidad de una persona no me importa, solo quien es la persona en realidad. Pero, no Kiba, dijo Naruto poniéndose de pie, haciendo que Kiba retrocediera un paso solo, porque querías algo de mi no significa que voy a darme la vuelta y decírtelo. Si lo tuviera a mi manera, ninguno de ustedes sabría que el cuarto Okage era mi padre. Porque no debería importar, quiero que la gente me conozca, Naruto Uzumaki, no Naruto Namikaze. Kiba regresó al grupo, luciendo bastante intimidado por el grito de Naruto. Si todos están aquí solo para fastidiarme sobre por qué no fueron informados sobre mi familia, entonces pueden irse, dijo Naruto. Necesito comenzar a empacar y ha sido un día largo, así que me gustaría tomar una siesta primero. Lentamente, el grupo salió del apartamento de Naruto, dejando solo a Naruto, Sasuke y Sakura. Naruto, ¿podrás escribirnos mientras estés fuera? Sakura preguntó. No lo sé, admitió la rubia estoy seguro de que Hiraiya enviará informes de Tsunade sobre mi entrenamiento, así que veré si puedo poner en cualquier carta con sus informes. Sakura sonrió y asintió. Supongo que esto es un adiós, dijo Sasuke. No, sonrió Naruto es que te veré más tarde, no adiós. Cuando regrese, tendremos que ver quién es más fuerte. Así que es mejor que no aflojen su entrenamiento. Nunca, respondió Sasuke con una pequeña sonrisa. Sakura asintió con la cabeza. Los dos muchachos se dieron la mano antes de que Sakura casi le quitara la vida a Naruto con su abrazo. Los veré mañana cuando salga, ¿verdad? Preguntó Naruto. Naruto, por supuesto. Naruto sonrió ampliamente cuando sus mejores amigos y compañeros de equipo abandonaron su departamento cuando cerró la puerta detrás de ellos. Naruto no pudo evitar pensar que estaba cerrando la puerta en un capítulo de su vida y estaba a punto de comenzar el siguiente. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.